¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta tarde de lunes, inicio de semana y como siempre ya de regreso con toda la información meteorológica. Les platico al momento el sistema frontal número 14 de la temporada que se ubica sobre el noreste mexicano. Estará provocando un marcado descenso de temperaturas desde el norte al noreste mexicano. Sobre todo estas temperaturas estarán manteniendo estos refrescamientos por la madrugada. Los remanentes de Raymond están asociándose con una zona de inestabilidad en altura provocando nublados densos en el noreste mexicano. Además de precipitaciones principalmente sobre Baja California Sur, Sonora y también sobre el estado de Sinaloa. En el sureste mexicano continúan estas precipitaciones debido a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México. Y tenemos los remanentes también de la depresión tropical 21E que se localizan sobre las costas de Jalisco. Este sistema se está debilitando y se espera que en el transcurso de la noche deje de afectar totalmente el territorio mexicano. Al momento en Tijuana un cielo despejado con 28 grados, en La Paz 27. En Chihuahua 24 para Monterrey un cielo parcial nublado que prevalece en Durango y también sobre Guadalajara. En Ciudad de México 23, en Acapulco 30 grados, 27 para Oaxaca. En Tuxtla precipitaciones al momento en Mérida un cielo parcial nublado con 25 grados. Ya para nuestro estado continuarán estos cielos de parcial nublado a mayor nublado y precipitaciones que estarán presentando en el transcurso de la tarde-noche. Principalmente en gran parte del estado de Sinaloa para el Bello Puerto. Nos esperan lluvias el día miércoles, una máxima que oscila entre los 26 y 30 grados. Ya la mínima estará descendiendo a los 17 grados. En nuestra capital el día de mañana un cielo despejado. Sin embargo, el miércoles vuelve la presencia de nublados con lluvias y la temperatura máxima se mantiene entre los 27 y 32 grados. Va disminuyendo también esta temperatura mínima a los 13 grados por la madrugada. A partir del jueves estas temperaturas comienzan a disminuir también por la tarde. En Guamuchil lluvias el día miércoles y el día viernes presencia de nublados. La mínima estará descendiendo a 11 grados. Como ya le hacía mención, después del miércoles viene esta baja de temperaturas principalmente en el transcurso de la madrugada. Sin embargo, por la tarde también continuaremos con temperaturas bastante agradables en Guasave. Lluvias el día de mañana, una máxima de 29 y una mínima que desciende a los 20 grados. Y ya a partir del miércoles volvemos a tener un cielo totalmente despejado. En los mochis parcial nublados el día martes, viernes y sábado una máxima de 27 y una mínima que desciende a los 14 grados. Hay que estar muy alerta de estas precipitaciones y estas bajas temperaturas que se estarán presentando. En el transcurso de las madrugadas a partir del día miércoles, nuestra fase lunar es cuartominguante. Su salida se registra a las 11 con 17 y la puesta de la luna a la una hora. La salida del sol a las 6 con 43, la puesta del sol a las 17 con 27 minutos. Esta fue toda mi información. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.